Volvimos, esto es el Semillero del Fútbol por Radio El Provincial Online. Podés bajarte la aplicación o pones www.elprovincial.com y ya nos estás escuchando, como hacen muchos oyentes que nos mandan a través del Instagram preguntas, que a veces por falta de tiempo y por esta voracidad que tienen esta generación dorada por contar toda la información y en esos debates cruzados que se encarnizan a veces entre ellos, no pueden responder las preguntas, pero bueno, ya vamos a habilitar un canal donde vamos a desarrollar todas las preguntas que nos hagan, como el otro día nos preguntaban por Cavani, nos preguntaron también qué opinábamos del clásico de Atlanta, no sé, nos preguntan desde cada cosa, nada, ya vamos a estar respondiendo todo eso, no se olviden del sorteo, por favor, y nada chicos, continúen, creo que estaban con el tema de la Copa América, ayer andaba en el Twitter del Semillero, el que tenemos habitualmente, la canción con un gran error que habían puesto la bandera de Bolivia al revés, ya lo retiraron, era una canción vieja, la acoplaron para esta Copa América y también se mandaron una macana, no pegan uno con la Copa América, pero bueno chicos, lo dejo con ustedes este bloque, el segundo bloque. Dale, primero vamos con, la Conmebol ya confirmó las sedes, tanto de las finales de la Copa Ligratoria Sudamericana 2021 como también las del año que viene, desde el 2022. Las finales hoy, este año, perdón, hoy no, este año, va a ser algo raro porque, a ver, nunca pasó esto, hasta ahora de las dos finales que se albergaron, va a ser en el mismo estadio la final de la Libertadores Sudamericana, sí, y pese a que el estadio, el Bicentenario de Uruguay, no está como candidato a hacer la final, la eligieron y va a albergar la final de la Copa Ligratoria y de la Copa Sudamericana 2021. A ver, yo quiero hacer una pregunta antes de que pases a los estadios del año que viene, es una pregunta muy habitual, por ejemplo, con las remeras de básquet, así que lo voy a decir así, cop o drop, este estadio, tipo, ¿lindo o feo? Es un estadio mítico, un mítico estadio. Claro. O máximo. Claro, que sea mítico no significa que sea lindo. No, 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 te contesté hoy, estamos de acuerdo, pero es un mítico estadio de Uruguay. Es un estadio, un poco, a ser más lindo. A ver, no es el más lindo de todos, ¿no? Pero yo creo que le van a hacer algunas que otras reformas con la publicidad, es un estadio grande, es un estadio grande. Obviamente, sí, es un estadio grande, porque no vas a elegir un estadio así, cuadradito, chiquitito, para la final, no. Es obvio, pero hay que ver, hay que ver si lo remodelan, hay que ver. Yo no sé, no lo vi completamente, así que no puedo opinar de esto, pero les hago la pregunta simplemente por eso. Miralo así, en el próximo programa. Para ver si, así, a ver si opino. Ok, Juan, dale, te sí. Rápido, dale, dale. Los estadios del año que viene. Las finales del año que viene, las americanas y libertadores, van a ser, la del Libertadores va a ser el estadio de Guayaquil. El estadio de Guayaquil va a albergar la final 2022 de la Libertadores. Y, atención acá, la final de la Sudamericana va a ser el estadio Garrincha. El Basilia va a ser la final de la Copa Sudamericana. A ver, ahí me van a decir qué piensan respecto a estas finales, pero yo creo que tendría que haber sido al revés. Vamos a hacer que otro lado. No, no estoy tislado. Estoy exactamente haciendo el mismo. Yo creo que tendría que ser al revés. El estadio de Barcelona tendría que ser para la Sudamericana y el Brasilia tendría que ser para la Libertadores. Yo creo que eso. Igual banco a los dos estadios, ¿eh? Tipo, me sirven. Sí, me gustan los dos, pero el de la Sudamericana es terrible. Es tremendo estadio. Sí. De Europa. Tranquilamente pudiera vencer a la Champions. Sí, sí, obvio. Y ahora vamos a hablar de eso. Sí, me parece que tendría que haber sido... Antes de... La... Así que va, al revés. Al revés. Al revés. La de Guayaquil, Sudamericana y el otro. Sí. ¿Qué ibas a decir? Juan, ¿tenés la información ya de la Copa América? Sí, tenemos Copa América este año. Se tendría que haber disputado el año pasado, pero bueno, como todos sabemos, hubo una pandemia mundial y no se va a poder, no se pudo realizar. Y este año tenemos la Copa América, vuelve la selección, vuelve a disputar una Copa América, vuelve Messi. Y este año va a ser acá y en Colombia, como lo ratificó la Comebol. Por ahora va a seguir siendo esas sedes de la Copa América. Pero bueno, se va a seguir moritoneando la situación que está pasando Colombia y puede llegar a ser, puede llegar a variar. Si es que esto empeora o sigue así y la Comebol decide cambiarlo de lugar, por ahora, a ver, lo que se planea sería solo Argentina. Chile también levanta la mano y dice, yo estoy acá, Paraguay es otra opción, pero bueno. Vení para acá. Y es que se decide que Colombia no siga como sede, va a ser Argentina solo. La verdad que me parece raro que mediante esta confirmación de la Comebol no hayan tirado abajo que sea sede Colombia. No por tema de dinero, de infraestructura, estadios, por lo que está pasando en Colombia, simplemente. Totalmente. Con eso ya es suficiente. Con lo que viste del Junior River, es suficiente para que no sea sede de Copa América, al menos con esta situación. Sí, hoy en día faltan 30 días para la Copa América. Puede empeorar como puede mejorar, veamos, vamos a ver lo que termina pasando. No tiene que ser una final, una final, o Femi, o lo que se va a jugar, no puede llegar a disputarse, ¿no? Yo creo que... Claro, de hecho, si no me equivoco, habían confirmado en el sorteo de la Copa América que se jugaba el grupo de Argentina en Argentina y el grupo de Colombia en Colombia. Así que Brasil, creo que el grupo de Colombia era Brasil, era Perú... Después los cuartos se dividían, la semi... no estoy seguro, me parece que también, y la final se jugaba en Colombia. A ver, yo no estoy de acuerdo con la infraestructura. Era así, claro, eran dos y dos en cuartos, uno y uno en semis y la final. Los estadios nominados en Colombia son grandes estadios. Sí, 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 no, yo no estoy diciendo que los estadios sean malos y todo, es lo que está pasando, por eso. No, sí, 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 si la situación sigue así, no se puede, no se puede. Veamos y esperemos que mejore la situación para que se pueda desarrollar la Copa América. Sí, sí, esperemos que se pueda desarrollar la Copa América. Y vamos a Argentina. Y vamos a Argentina. Quiero decir algo antes de pasar a lo que tenemos preparado, que es lo del tema de las ligas europeas, que quiero decir dos cosas, en realidad. La final de la Champions se va a disputar al final en Portugal, en el estadio Dota Gau de Portugal. Se va a disputar la final de la Champions League con público entre el Manchester City y el Chelsea. Y lo último, traemos un poquito de información sobre el mercado de fichajes. Ahora vamos a hablar del equipo del que hace la venta, pero el Leicester City adquiere los servicios de su maré del league, así que obviamente también hay otro fichaje, ¿no? El fichaje de Upamecano. El Kun Aguero al Barça. Por ahora ya está casi cerrado eso. Casi un hecho. Falta un detalle. Y también puede llegar Memphis Depay, que también va a estar libre. Por lo que entiendo, lo del Kun, solo falta arreglar el tema de los bonus por premios. Y esperar a junio, ¿no? El mercado ya está todo... Sí, que no entiendo qué querés decir. No, que esperar a que se abra el mercado para que se me encontrase y sea por el reforzador. Sí, lógico, pero bueno, ya hubo charlas formales, ya está casi... ya es un hecho casi. Así que bueno, nada, quería traer esto porque ahora vamos a hablar del... Ahora vamos a hablar, ahora van a ver. Pero bueno, vamos a esto que es lo que teníamos pensado. Es un pequeño resumen, ¿no? Un repaso a las ligas europeas, a las cinco grandes. Y si ya se definen los campeones para la semana que viene, que acabo de fijarme y no va a ser así, entonces probablemente sea para la otra semana, para el viernes que viene o para el otro, vamos a hacer un repaso de las predicciones que dimos nosotros hace un mes, más o menos. Y vamos a ver quién sale ganador. Vamos a ver quién sale ganador. Máximo está ahí serio, pero se lo ve con una risita pícara como diciendo gané yo. Vamos a ver después, pero bueno. Repaso general, la Liga Española... Lo vamos a dejar para el final, la Liga Española y la Ligan, porque son las que todavía no tienen campeón. En Alemania, en la Bundesliga, tenemos como campeón al Bayern Múnich. Hay que... no hay mucho que decir, la verdad. En noveno campeonato consecutivo... Ya la de Bundesliga no tiene ningún tipo de sentido. No, 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 es que el Bayern se tiene que hacer una liga para... ¿Qué a alguien le parece? No, el Bayern... Acá podemos presentar un formato nuevo. Que el Bayern clasifique directamente a Champions, que no juegue la Bundesliga, porque es superior a los demás, y que los otros jueguen la Bundesliga, y en vez de clasificar cuatro Champions, clasifican tres, porque el otro alemán que va es el Bayern Múnich, directamente. Ponele que sí. Ponele que González le van a hacer caso. Si a alguien le parece competitiva, divertida, entretenida la Bundesliga... Ah, divertida, divertida, entretenida puede ser, ¿eh? Pero es el mismo campeón siempre. Pero los partidos son lindos. O sea, el Leipzig juega bien, el Dortmund cuando está bien juega bien. Sí, el Leipzig va ahora, González, pero hace tres años el Leipzig no era... Sí, pero hace tres años toda la tercera, estamos hablando de ahora. Quería dar un dato que acabo de ver. Ahí empezó, estoy hablando de la Bundesliga. El segundo que se anotó en toda la Bundesliga, es el Borussia Dortmund con 69 goles. Me estoy parado, papá, no entiendo nada. El primero con 92 goles. El Pipalario no entienden nada. Ya lo vamos a ver eso, porque también hay que hablar de los goleadores, en el tema de las predicciones. Es que tiramos... No, pero igual vos no dijiste Pipalario, pero lo tiraste ahí para que nos ríamos. Pero bueno, como decíamos, Bayern Múnich siempre campeón, no hay chance ya. 31 es el número 31 de títulos a nivel local para el Bayern. Lo siguen con cinco títulos nada más. Me parece que el Borussia Mönchengladbach y el Borussia Dortmund. Mönchengladbach. Sí, sí, sí. Borussia nombre impronunciable. Vamos a decirlo, ¿no? Porque es el tercer club con más títulos de toda Europa. ¿Qué dijo? Claro. ¿Qué dijo? No lo escuché. ¿Qué dijiste, Máximo? Tercer club con más títulos de toda Europa. Ah, sí. El Bayern. Ah, y bueno, hay algo más de eso. Quiero decir algo sobre Alemania también. Ayer se disputó la final de la Copa de Alemania, la Pokal entre el Borussia Dortmund y el Leipzig. Ganó el Borussia Dortmund 4 a 1. No, no es 4 a 2. Estuvo pareja. 4 a 1. Sí. Casi pierda. Pareja hasta que empezó. Casi la empata. Pareja hasta que... Sí, sí. O sea, cinco minutos más. Pareja hasta que en la formación decía el nombre jala. ¿Por qué es lo único que no entendió nada en el partido? O sea, uno que se supone que el favorito era el Leipzig. Se supone. No, no. No puedo creer lo que está diciendo, Máximo. Que alguien se va a caer. Favorito era el Leipzig. El favorito no era. Mirá la tabla de la Bundesliga y vas a ver que el favorito era el Leipzig. No me interesa la tabla de la Bundesliga, Máximo. El señor resultado. El favorito era el Borussia Dortmund. El señor resultado, te hicieron. ¿A vos te decían el analista del fútbol? No, no, Máximo. Hablando en serio. El favorito era el Borussia Dortmund. Por favor. El favorito era el Leipzig. Sí, por promedio. Mostrame los números. Mostrame la cosa. Mostrame la historia. Mostrame la historia. ¿Quién está mejor ahora? Decime. ¿Quién está mejor ahora? Yo no. Y cada vez que se campeó. ¿Quién está mejor ahora? Decime. ¿Quién está mejor ahora? Decime. ¿Qué te gusta el fútbol alemán? Respondan. ¿Quién está mejor? Y después decís que solo miró Bundesliga, te caes a pitazos, Máximo. Por favor. ¿Quién está mejor? Ok, bueno. No importa el favorito. Ganó el Dortmund 4-1. Dos goles de Sancho. El favorito era el Leipzig, pero ganó el Borussia Dortmund 4-1. O sea, no entiendo muy bien cómo es la cosa. Es verdad. Es verdad. Bueno, después de esta discusión... ¿Y Alemania no era el favorito para ganar el Mundial? ¿En 2018? No sé qué Mundial estás hablando. No. Bueno, era candidato, pero no era el Máximo candidato. El Máximo candidato era Francia. Era Francia. Sí. Y Brasil. Bueno, no entiendo la diferencia. Máximo no comprende nada de lo que estamos hablando. No entiende. Máximo, ¿te despertaste con el alma de Stephen Curry, Diego? Porque estás tirando mucho triple, maestro. Tipo, eso. Estás tirando mucho triple, crack. Uno, Alemania era candidato, pero no era favorito. Y dos, el Leipzig. ¿Qué quise decir con el Leipzig? No, no puede ser. Se ganó 4-1 el Borussia Dortmund. Sí, pero antes de la final no ganaba 4-1. Ahí yo le doy el punto a Máximo de que antes de la final no ganaba 4-1 el Borussia Dortmund. ¿Entendés? Yo voto porque tenía Haaland. Qué raro. Pero la gente se ve en los nombres de los jugadores. ¿Vos no viste lo que le hizo Haaland a Upamecano? Sí, eso es una bestialidad. Máximo, eso es una bestialidad. Upamecano quedó así. La miró, la miró, pero la miró. Le puso el cuerpito así, el Puck. Igual de Haaland, increíble. Igual de Haaland. Bueno, vamos a cerrar Alemania acá, que un poco más. Terminamos hablando de la Copa Alemania. Terminamos, uno, empezamos con la Bundesliga, dijimos que el Bayern puede salir, está la chance de hacer un nuevo formato. Eso lo inventaste vos, no sé por qué, porque también. De verdad, eso lo inventé yo. Saliste cualquier cosa. Pero bueno, terminamos hablando de la Copa Alemania y discutiendo de quién era favorito, si el Leipzig o el Dortmund. Y también hablábamos de que Alemania era candidata al Mundial. Era candidata al Mundial de Rusia. Bueno, eso es lo que hablábamos de Alemania. Bueno. Bueno, siguiente Liga. Siguiente Liga, vamos con la Serie A, que ya tiene campeón el Inter. El Inter, al fin el Inter. Rompió la hegemonía de la Juventus después de nueve años. También la Juventus a pedazos, eh. Y po, está en Europa League ahora. Y a ver, permítanme decirme que es raro lo de la Juventus. Porque tiene grandes jugadores, Dybala, Cristiano Ronaldo, The Light, tiene grandes jugadores. La verdad, sí, sí, sí. No, eso yo no te lo desmiento. Yo no te lo, no, no es sin Julio. No sé cómo esto, yo no te lo desmiento. A ver, ya todos sabemos que la Juventus tiene grandes jugadores. No, bueno, por eso te hicimos. A ver, si tiene grandes jugadores... Que le discutimos que el Leipzig no era favorito, está picante, Máximo. No, ¿qué? ¿Qué? ¿Ya sabes? Yo quise decirte que vos te tardaste dos años en decir. Uy, no, está tirando. Está tirando crudeza. Bueno, a ver, el Inter. El Inter que, como dije, después de tanto pecho, ya está. Ya no hay más pecho. O al menos en Serie A, porque es campeón. Se está tallando el otro. Pero, bueno, básicamente eso. Bastante bien. El Milan había empezado muy bien. La temporada, terrible lo que hizo el Milan en el principio. Cuando venía tan bien, me sorprendió. Sí, sí, sí. Y no le encuentro un motivo. ¿Le encuentran un motivo a esto? Es Zlatan. No, 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 digo, que la peché, digo. Y bueno... Es Zlatan. No, pero es raro. Zlatan. Bueno, sigamos. Yo que sé, Zlatan. Se lesionó Zlatan. Pero bueno, el Milan. El Inter le comió la punta al Milan. Y de ahí no salió más, eh. El Inter, la verdad que esa regularidad, esa constancia es increíble. Y conté, mirá, conté salió campeón con la Juventus de la última Serie A. Y ahora le corta la hegemonía. Le dice, pará, yo te la seguí, te la impuse de nuevo. Y ahora te la saco. Hago lo que quiero como Juventus. No me la corté. Agarro a Lautaro, acá. Tiki. Es una pregunta rápida. Sí. Para ustedes, Pirlo, ¿debería continuar en la Juventus? No. No. Bueno. No me importa si clasifica Champions, eh. No, no, no. Está yendo muy mal, no. Es la realidad. Ojo. Ojo con los candidatos. Ojo con los candidatos por si se va a Pirlo. Escuchen. A ver, tenemos primero, ¿cómo se llamaba? El que dirigió la Juventus ya. Alegri. Massimiliano Alegri. Tenés a Massimiliano Alegri. ¿Veis? Podés traer otro técnico que esté ahora en un equipo. Yo qué sé. Ancelotti. Toda. Está muy cómoda Ancelotti. Es un ejemplo. Hay camada de técnicos. Así que puede ser que se vaya a Pirlo. Es bastante problema. ¿Quién? Zidane. Uh, Zidane encajaría. No, no, no. En serio. Es una opción fuerte. Zidane con Cristiano de nuevo puede ser. No, no, en serio. Es una opción que estaba analizando la Juventus. Juntar a Zidane con Cristiano de nuevo. Ojo. Esa es buena. Esa es buena. Esa es buena. Zidane. La verdad que desconozco su contrato con el Real. Hasta cuando. Yo tampoco. Pero la verdad que si el Real para mí no sale campeón de la Liga, Ojo. Pero para mí no lo van a echar a Zidane en el Real Madrid. Si se va, se va a ir él. Por su propia cuenta. No se va. El Real Madrid no le va a decir agarra la maleta y andate de acá. No. Zidane va a decir yo agarro la maleta y voy. No, no está haciendo las cosas mal. Por eso. No, sí, sí. Pero me refiero a que si se va. Si va a semifinales de Champions. En la Liga está segundo. Para mí no está. No está haciendo las cosas mal. Claro, sí, sí. Pero yo me refiero a que si se va, se va a él. No lo van a echar. Sí, sí. A no ser que termine en descenso. Queda fuera en fase de grupo. No, Gonzalo. Pero quedan dos partidos. ¿Cómo va a estar en zona de descenso? No, me refiero a la temporada que viene. Ah, bueno. Estamos hablando de ahora. Bueno. Sí. Y hablando de ahora. Dale, dale. Hablando de ahora. Vamos a hablar de la Liga. Después metemos una Liga que ya tiene campeón. Y después cerramos con la otra. Que acá se la voy a gritar después. Pero bueno, vamos con la Liga. Estamos hablando de la Liga. El Atlético de Madrid está ahí cerquita. Antes del partido del Real Madrid, si el Real Madrid perdía o empataba, si el Atlético gana la próxima fecha, era campeón. Y ahora, como ganó el Real Madrid, al Granada 4-1, creo. Sí, 4-1. 4-1 tiene que esperar. Tiene que, al menos, ganar uno. Y si pierde el Real Madrid ya es campeón. O ganar los dos. O sea, puede salir campeón la fecha que viene. Claro, ganar los dos. Pero el Barcelona ya está casi sin chances. Porque tiene que ganar los dos y que los otros pierdan los dos. Es difícil. Es casi imposible. Y el Atlético de Madrid, bueno, es lo que decía. Si quiere ser campeón la próxima fecha, tiene que... A ver, hacemos cuentas rápidas. Tiene que ganar. Porque, a ver, si el Real Madrid gana, se pone 81. Sí, ¿no? Si pone 81, el Atlético tiene 80. Si gana, se pone 83, 81. Ok. Si empata, pierde dos. Entonces tendría 79. Sí. Tendría 79. Y el Atlético de 83 sería campeón. Si el Real Madrid empata o pierde la próxima fecha y el Atlético de Madrid gana, el Atlético de Madrid es campeón. Sí. Y si Villa San Carlos empata con Villa Dalmina. Sí. Después de eso. Atlético Mineiro empata con la Leipzig. Bueno, sí. Está bien. No, está bien. No, está perfecto. Yo te lo corroboro, te lo confirmo. Pero... No, yo creo que... Esos son los resultados que se tienen que dar. En la Liga nadie se hacía cargo. Pero de a poco el Atleti ganó un partido y se estaba acercando al título, como decías, ¿no? Sí, tipo... La Liga igual es como que... A ver. Uy, mirá. Estoy viendo. Estoy viendo un partido que puede definir que yo salga campeón. ¿Qué haces? Lo empato. Porque, a ver, Atlético Madrid y Barcelona. Se jugaban media liga el Barcelona. El Atlético también tenía que ganarse o sí. Empate. El Real Madrid tenía chance de subirse a la punta. Sí. Con el Sevilla que estaba cuarto y tenía chance de pelear el campeonato. Muy pareja. Muy pareja y a la vez. Yo de serio que no recuerdo. No recuerdo la definición, digamos ustedes, pero no recuerdo la definición de alguna liga española tan peleada. No, a ver, esta está muy cerradita. Pero después yo que se la diga esa del fotofinish entre Barcelona y Real Madrid, que la gana y Real Madrid, esa puede ser una... ¿Cuál es el Atlético de Madrid? ¿Cuál? Es verdad. Soy fan en cinco años. 2014. Sí, 2013 o 2014. Más o menos. Sí, por ahí. Más o menos. 2013 o estamos en 2021. Cambió la década. Bueno, fantasma. Es lo que... No, te quiero decir. Pero no hay líos pareja, por eso. No, te quiero decir que hace mucho, no sé, no, no había una... Entra en la década. O sea que es presente, no, pero entra en la década. Bueno, no importa la decisión. Vamos a que quedan dos minutos, chicos. Vamos a que quedan dos minutos. Estamos viendo el tiempo. ¿Qué les queda? Bueno, nos quedan las dos ligas. Premier League y Liga. Premier League. Premier League. Campeón Manchester City, ya se sabía, hace 30 fechas antes, desde que el City empezó a ganar, perdió el United con el Leicester. ¿Qué decir del PEP, no? ¿Qué decir? Eso, su maestro. Cada 23 partidos un título. Más o menos, sí. Suena nuevamente para el Barcelona el PEP Guardiola, ¿no? No. No, no, la verdad que no. No lo veo. Para nada. Es lo que están diciendo. A ver, bueno, eso. También están diciendo Gabriel Milito y Marcelo Gallardo. Gallardo puede ser. A ver, es lo que suena. Ya se vino a buscar. El Barça ya vino a buscar a Gallardo. Ok, bueno. Nada más que decir, hablando del Leicester, que le ganó al United y le impidió el campeonato, el Leicester y el Chelsea se enfrentan, otra vez el Chelsea en una final. En la final de la FA Cup va a ser un partido interesante. ¿Y ayer? Es el domingo, este sábado, mañana. Mañana, así que partido interesante. Y ayer jugaron Liverpool-Manchester United, partidazo. Que ganó el Liverpool 4-2. Lindo partido, la verdad que buen partido. Impresivo la verdad. Y era un partido de Liverpool. Sí, es verdad lo que hice, Máximo. Sí, sí. Acá sí me pueden decir que no era el favorito del Liverpool. No. Acá sí. Acá sí, acá sí. Sí, acá sí. A ver, el United venía bien. Yo te escuché antes, Máximo. ¿Sabés cuál es el problema? Que en el fútbol el favorito es distinto a otros deportes. Por ejemplo, vos vas al tenis y el que es favorito gana, o en el golf, o en el básquet. No, en el básquet no. Es tan lindo. Que nunca gana el favorito en el fútbol. Por eso es tan apasionante, ¿no? Por eso, no. Igual vos ponías, por ejemplo, el básquet, en el básquet tampoco. En el básquet, aparte, por el calendario igual. El básquet es más por el calendario que por méritos. Porque jugás una vez cada dos días. Por eso. Es raro. El básquet de la NBA que mirás vos, eso no es básquet. Eso es un negocio, Gonzalo. Eso no es básquet. Eso de NBA no es básquet. No, igual, tranquilo. Ahora ya está. Cuando termine el programa, me voy a ver porlando más. Una persona, escúchame. Una persona que te puede sacar la pelota cuando está ingresando al aro, y está permitido, eso no es básquet. ¿Entendés? No es básquet. Pero vos estás volto en el básquet de baño. ¿Qué básquet mirás? No, no, ninguno. No me gusta. Bueno. ¿Para qué decir? El básquet es lindo. Es apasionante. Pero no nos tengamos... Nos van a sacar del aire, ¿eh? Vamos, lo que queda, lo último. Un minuto. ¿Y el Kun Agüero? ¿Para el Kun Agüero cerrará su ciclo en Manchester City con la Champions? Él dijo, antes de irme, me voy a ganar sin irme. Antes de irme, me voy a ganar la Champions. Y un día antes de terminar el contrato, me voy a ganar la Champions. Así que bueno. Para cerrar, Lille 1. El Lille, si gana la fecha que viene, es campeón. A casa. Para los que no confían en mí, a casa. El Lille, si gana la fecha que viene, es campeón de la Ligue 1. Y ustedes van a verme con la camiseta del Lille. La voy a intentar comprar. Y voy a traer la camiseta del Lille. No sabés, ¿cómo van a salir? No sabés, ni ellos van a aprender, ni ellos. Ni ellos la van a aprender. Yo no sé, Gonzalo, si mamá tiró los botines. Pero los botines, un par de botines que yo tenía, era del jugador, un jugador argentino que jugó en el Lille, que jugó de Champions, que se llamaba D'Amico, que me regaló sus botines. Si están, mostralos. Jugaron en el Lille. Le van a rendir honor. Olvídate. Salió mejor jugador de la Liga, cuando la Liga no era esto. Bueno, ¿te queda algo más, chicos? Acaso, PC. Nada más. ¿Listo? Buen fin de semana para todos. Gran programa. Mucho fútbol. Que hay muchísimo. Gran programa. La verdad que salió muy lindo. Chicos, que se anoten en el sorteo. Nada, y agradecer a Marcelo Muchi y a Ricardo Ferradás por esta oportunidad. Y nada, lo están escuchando en Chile, a través del convenio con Prensa América, que ha hecho el Provincial Radio Online. Muchas gracias. Nos encontramos el viernes que viene. Chau.